Lulitos, en el vídeo de hoy Lali de Lulania, la cual no tengo preparada He de decir porque soy tonta Se me ha olvidado prepararla para hacerlo épico Pero... Hormiga Y serás Nuestro amigo Ah, bueno Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos Hola chicos, Cuba Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a estar haciendo Y es que ni más ni menos voy a estar tradeando Lali de Lulania, la cual no tengo preparada He de decir porque soy tonta Se me ha olvidado prepararla para hacerlo épico Perdón, perdón Bueno, no es muy épica He de decir que no es una mascota súper increíble Y que la verdad es que como todo en esta vida Bueno, no está mal del todo Pero no me ha fascinado Así que nada, estamos aquí con Derrangelo ¡Halo! Y bueno, eso, dejan like, ¿vale? Así súper rando Y bueno, tengo que avisar de que tengo una alergia tremendamente fuerte ¿Vale? Llevo toda la mañana con un papel Bueno, tengo aquí mi papelito Y tengo muchos papeles por aquí ya usados Y bueno, por eso a lo mejor me notáis como la voz así, ¿vale? Porque tengo así como todo congestionado en la vida ¡Perdón! Y bueno, dicho esto, Derrang, voy a compartirte A ver, a ver Para que tú puedas ver lo que me traigan Ya, pero no puedes ver los tradeos Aunque tú estés en el servidor You know You know what I mean Vale Pues el caso Os voy a decir rápidamente Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial Os digo como no que podéis seguir usando el Star Que os he dado en vuestra compra de Robux Que os agradezco un montón Como creadores de contenido Y que podéis comprar nuestro libro Luli de Rank en busca del gato mágico Un libro que os va a encantar Y podéis dejar un retazo de likes De 4.000 likes Para más vídeos en los que tradeamos cosas Así que nada, Derrang me voy a ir al centro Y antes de tradear absolutamente nada Lo que tengo que hacer es comprar el alimento ¿Tú sabes qué alimento es? Tú sabes qué alimento es El alimento que hace a las mascotas gigantes Universales iba a decir Pero bueno, sí, un poco universales sí podría ser Porque se vuelve lo más grande de este mundo Así que nada, voy a agarrar el gancho ¿Dónde está mi gancho? El gancho Y voy a comprar, de hecho voy a comprar de más Para ir teniendo en el inventario Para cuando hago estos vídeos Que últimamente estoy haciendo Un porrón de vídeos de tradeos Porque me encanta tradear Creo que he descubierto algo que me gusta más que construir Y es ponerme a tradear Ver ofertas Ver las mejores ofertas De verdad, me divierte muchísimo Y es algo que hago incluso fuera de vídeo O sea, fuera de cámara Fuera de lo que vosotros veis Me encanta De verdad, Derrang puede confirmar Que si tengo una pasión oculta Es ponerme a tradear cosas A ver qué me ofrecen Vale, dicho esto Ahora que tengo comprado esto Vamos a hacer a la libélula gigante Para que la gente pues pueda verla ¿No? Por si acaso pues se distraen con un shadow Que tiene Derrang fuera Pues por lo menos que vean a mi libélula Y me la quiero a tradear Derrang, ¿tú crees que me van a ofrecer grandes cosas? Yo sinceramente creo que no Porque creo que la libélula Es una mascota Que a la gente no le está gustando mucho O sea Creo que es la peor de las tres legendarias Me atrevería a decir que también Aparte el león Tampoco es que Destaque mucho Vamos a decir Y encima No sé, es que tampoco Es que no sé Iba a decir que es muy fea Pero tampoco es fea fea Pero es que tampoco es bonita Está ahí en medio Está en medio La pobrecica mía Vale, pues nos vamos directamente Se va a enganchar con el suelo La pobre libélula ¡Ah! Libélula, ¿estás bien? Vale, voy a darle Voy a mejorar Bueno, voy a mejorar No, voy a quitarle la enfermedad A la libélula Porque está Bueno, creo que es que se tiene que duchar Y por eso huele mal Yeah 2022 Me encanta el rap Yeah Ajá Kamekameha Vale, ahí estamos La he limpiado Pero sigue oliendo A culete de monete Pero bueno No importa ¿Cómo se dice libélula en inglés? Firefly Me... ¿Cómo? Firefly O sea, fire de fuego Radin New Neon Vale, ahí está Vamos a tradearle Y vamos a ver si nos ofrecen Cosas increíbles Lo cual Espero que sí Por favor Mi mensaje no sale De rank ¿What? Mi mensaje no sale No, ahora, ahora Acaba de salir Ahí está Mira mi libélula Mira mi libélula Mira mi libélula Nadie Nadie la ve O nadie quiere verla No sé de rank Estoy ya un poco Estoy un poco saturada de esto Vamos a ver Yari Chon 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 Me ofrece La cantidad de Un burro Un orangután Una hormiga Ese no es el ruido de la hormiga Me siento totalmente estafada En el día de hoy Globos, globos Y globitos Globitos Y un saxofo Una trompeta Muy bien Muchas gracias Unos tambores Por si quiero hacer el circo De los insectos Y las cosas Pues ahí puedo Bueno, creo que voy a tener La opción número 2 Que el otro día Abrí salas A la gente le encantó Tradeo muchas cosas Así que creo que voy a abrir salas Para que los lolitos puedan unirse Y por lo menos Pues tradear con gente Que realmente está interesada En esta mascota Así que Ahora nos vemos Vamos a ver Que me ofrece Esta personita Chon 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 A ver Me ofrece La cantidad de Un Shiba Inu Un tigre lunar Un cardenal rojo No es muy buena oferta Así que tengo que rechazarte Con el dolor de mi alma Vale, sigo insistiendo A ver que poco a poco Van entrando lolitos Your favorite Capibara Se llama esta persona No me ofrezcas capibaras Porque puedo llorar O sea, puedo llorar muy fuerte Dragón fantasma Que monta y que vuela Tiburón Wow Robot Ya está bajando ultra raro Morso dorada Huevo roto Ok No está nada mal Robin neón Que monte que vuela No está nada mal Pero Let me think Vale Think no Think Vale Estoy ahí en duda Porque es que el Robin La morsa Son masculitas Que a mi Me dejan un poquito mal cuerpo ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes que me deja mal cuerpo? ¿Qué? La libélula La libélula Eso es verdad Vale Me ofrecen una abeja Que monte que vuela Un burro Un corgi Un robot Un periquito Una cebra Toda la mascota que hay en el nuevo huevo ¿Por qué no? Y 50 hormigas Muchas gracias Pero Molly tengo que rechazar Porque esta oferta Creo que está bastante por debajo Una libélula Que además de que tienes que tener la probabilidad De que te toque y conseguir 4 La tienes que subir a Neon ¿Vale? Es legendaria Es muy difícil Es tu dream pet Creo que podrás dar mucho más De lo que estás dando Desde luego Voy a rechazar Vamos a ver si alguien más Quiere tradearme Vamos a ver con Artie A ver que me ofrece Chon 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 Vaca que monta Guardián león que monte que vuela Estoy viendo ofertas ¿Vale? No voy a aceptar así de primeras Voy a estar insistiendo A ver si consigo algo que yo crea O me guste más Un gato De Halloween De estos blanco Me lo pienso Es que no sé si es español o no Porque como estoy en un servidor Que ha abierto salas Pero está un poquito mezclado Entre seguidores No seguidores Todo ¿Vale? Pues no sé Laura Gamer Vamos a ver que me ofrece Por la libélula Neon A ver a ver Que estaba ahí ansiosa Por entrar Un murciélago Chon chon Una roca Uf Laura He de decir que Este tradeo Uf Big uf No Un mono Estamos hablando De una legendaria Estamos hablando De una mascota Que cuesta conseguir Y vale Si me has puesto Mascotas exclusivas Pero no dejan de ser Mascotas poco comunes Un minion Que se podía conseguir Gratis Laura Más No me gusta El tradeo Lo siento Laura Lo siento Siempre Te recordaremos ¿Verdad? Ranky Serás Nuestra Amiga Ah bueno Pues eso Vale Frost Fury ¿Qué monta? ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Dragón! ¡Oh my god! ¡Este tradeo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Goldhorn ¿Qué monta? ¿Dragón fantasma ¿Qué monta? ¡Oh my god! ¿Qué vuela? ¿Muñeco de nieve Meganeón? Espera Me está faltando La nieve ¡Ojo! Me está ¡Oh! Derrán Estoy en drama Estoy en drama Lo voy a aceptar Creo que este tradeo Es muy bueno Derrán Se te ha dejado de escuchar ¿Qué has hecho? No he hecho nada Me he caído en todo Me ha salido como que Te has unido a la transmisión Ahora Vamos a ver ¿Qué está pasando? Vale Es un muy buen tradeo ¿Verdad? Es un muy buen tradeo Yo simplemente por las dos primeras Creo que ya Te voy a beber una caca Vale O sea Vamos a estar aquí ¡Uuuh! Madre mía Madre mía Derrán pero llevamos Un 5 minutos de vídeo Ahora ¿Qué hago? Vamos a tradear a más pollo Vale Ahora me queda otra libélula Vamos a tradear a otra libélula Acabo de tradear La libélula Me queda Una cebra neón ¿Alguien la quiere? Oye Aprovecho que me ofrecen por mi cebra neón Yo que sé Pues para rellenar un poquito ¿No? Pues para que no se acabe el vídeo Así sin más Por cebra neón Que es una rara Que es muy bonita Yo creo que se pueden ofrecer Grandes cosas De hecho creo que es de las mejores Laura está ansiosa Pero es una cebra ¿Vale? Uf Cebra Y tengo que ver muchos tradeos Que odio a los vídeos Laura Dios mío O sea no los odio Pero Pero ya tienen muchos O sea Y tengo uno Tengo 70 Y tengo un mega neón O sea que Pues eso Yo tengo otro Déjame Déjame ver Déjame ver Más ofertas Déjame ver Mija Vale vamos a ver Tradeo cebra neón Vamos a ver Vamos a ver Esta persona Me ha ofrecido 25.000 millones de veces El capibara este Hey Hey ¿Qué te pasa? What do you want? ¿Eh? Amigo No me escribe No sé qué está pasando Hola ¿Tú tienes el El dragón neón Que vuela? No ¿Tú lo tienes? No pero ¿Cuál es? ¿El dragón anciano? Supongo No sorry Ay Dios Que maleducada soy Perdón por las mayus Vale Tradeo cebra Vale vice 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 Me ofrece Me ofrece Chachan Sidra Chachan 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 Tradeo Eres la verdadera Soy la verdadera Hombre me ha abierto salas Digo yo que si me ha seguido Seré la verdadera Star Luli no soy Desde luego Sí Pero no soy Star Soy señorita Luli Qué fatiga Qué fatiga explicarlo Todos los días Todo el tiempo ¿Vale? Violeta soy Violeta eres Venga ¿Qué me ofrece Violeta? Un petauro del azúcar Mascota que no me fascina He de decir Es una de las mascotas Más Pochitas Creo que hay de Esta persona que se piensa Que estamos aquí Tradeando en plan Súper serio Míralo Míralo Qué gracioso Me encanta Oye Me oigo súper doble De repente Uriu Que es la persona Que me ha ofrecido Una locura Hola Me ofrece Por mi cebra neón Un unicornio Un t-rex que monta Un octopus que monta Wow Debería aceptar Debería aceptar Debería aceptar ¿Verdad? Dos exclusivas legendarias Que con ocasión Y un unicornio Aquí volando Yo estoy Flipando hoy O sea Es que de verdad No tengo palabras Para lo que está pasando De verdad Estoy Estoy descolocada Del vídeo de hoy Creo que voy a dejarlo Por aquí Porque ya no me quedan mascotas Ha sido tan rápido todo Últimamente Los tradeos están saliendo tanto Porque vosotros Estáis tan enamorados De las nuevas mascotas Que al final Es súper difícil Esperarme A hacer 10 minutos Porque ya sabéis Que obviamente Pues para que cobremos Hay que llegar A una cantidad de tiempo Porque si no No puedo poner anuncio Y si no No como Entonces por eso mismo Siempre me gusta Pues que duren 8 o 10 minutos Los vídeos Pero bueno Que me ha gustado un montón Gracias a todos por venir Que dejéis un montonazo De likes Que me sigáis en mis redes Decidme en comentarios También si ha sido Un gran tradeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós